Claro que sí, ya la una prácticamente con 30 minutos, nos está marcando la temperatura 32 grados centígrados. Y le comento que para esta tarde de miércoles la temperatura máxima va a estar oscilando de los 32 a los 33 grados centígrados. Seguimos con pronóstico de lluvia activo con posibles descargas eléctricas. Estas mismas condiciones para finalizar la jornada de este día y estaremos cerrando la jornada con 26 grados centígrados en el termómetro. También le comento que para el día de mañana jueves empieza a predominar un cielo mayormente nublado, la temperatura máxima alcanzando los 32 grados centígrados y la temperatura mínima de 21 a 22 grados centígrados. Y mucha atención porque a partir del día viernes empieza pues el pronóstico de lluvia activo en un 40, en un 50 por ciento, posibles descargas eléctricas. Las temperaturas mínimas se mantienen en los 23 grados centígrados y como máximo alcanzando 30 para el día viernes, 31 para el día sábado, 33 para el día domingo. De hecho un día bastante bochornoso a consecuencia de estas lluvias, también de esta humedad. Y le voy adelantando que para el próximo lunes nuevamente arrancamos la semana con lluvia. El potencial de lluvia en un 50 por ciento, temperatura máxima de 34 ya a partir del día martes y el día miércoles. Cielo parcialmente nublado, la temperatura por la mañana de 23 grados centígrados y como máximo alcanzando 35 grados. También le comento que para todo el resto del estado aquí de Nuevo León hay pronóstico de lluvia. De hecho para el sur de Nuevo León, para Galeana y para Doctor Arroyo tenemos temperaturas algo frescas de 14 a 16 grados centígrados por la noche. Y la temperatura máxima para esta tarde de 36 para China, 35 para Lampasos, 34 para Pesquería y ya 33 grados centígrados para Linares. También le comento que para Coahuila siguen predominando cielos completamente despejados a excepción de Arteaga. Posibles ligeras lloviznas en el transcurso del día, la temperatura máxima casi alcanzando los 40 grados centígrados para Monclova. También para Torreón y la temperatura por la noche oscilando de los 16 a los 24 grados centígrados. Para Tamaulipas seguimos con inestabilidad, posibles tormentas dispersas en el transcurso de la tarde. La temperatura mínima de 22 a 26 grados centígrados y como máxima alcanzando 37 para Nuevo Laredo, 35 para Migra Alemán y ya para toda la región de 31 a 34 grados centígrados. Mientras que para el territorio tejano sigue predominando un cielo mayormente nublado, aunque temperaturas cálidas en el transcurso de la tarde, 37 para Laredo, ya para la región de 30 a 35 grados centígrados y por la noche la temperatura va a estar variando de los 22 a los 28 grados Celsius. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, yo lo veo el día de mañana, por lo pronto pasamos con Sandra que le tiene una muy buena información.